Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy un himno, en este caso el himno 308, es un himno de bautismo y dice, el título es Yo quiero obedecerte Yo quiero obedecerte, Jesús mi salvador en agua bautizando según tu ley, Señor Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar y el novedad de vida continuamente amar Así la fe de nuestro, profesor, hasta Jesús Bueno, y ahí sigue este himno que tiene 5 estrofas además del coro La idea en estos tutoriales es enseñar la melodía no es hacer covers o tocar canciones porque no canto demasiado bien pero la idea es que ustedes puedan aprender la melodía y más o menos tener una idea de cómo tocarla en guitarra Por eso puse a disposición de ustedes un archivo donde pueden encontrar la letra completa y también los acordes básicos, digamos, para tocarla Así que lo pueden descargar desde ese link que aparece en la descripción del video Se llama el archivo serie himnos No están todos los himnos del himnario, son varios Voy a empezar a subir esos y después cuando termine con ese archivo subiré el resto Al menos de lo que yo sé Bueno, el ritmo de esta canción básicamente es como un ritmo de vals Es un golpe en el grave y dos rasgueos Recuerden siempre que ese primer golpe conviene hacerlo en la nota, en la tónica es decir, en la nota grave del acorde El sol está en la sexta cuerda do en la quinta cuerda re en la cuarta cuerda y ta son solo esos acordes Así que sería algo así y 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